En este frasco Humedad y amor bravío, baraguana bebé eterno, coro lágrimas de dos ríos En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde En esta dosis, la virgencita de la caridad, bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliad Bendice al bravo David En este frasco se concentran las secuelas En vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas En este bulbo, con evidencias de otra edad Responde esta tierra libre, que patria es humanidad En este envase, hay desvelos sobrecargas, de estrellas hoy encendidas, por aquel sol de luz larga En esta dosis, les da la fe y la fuerza de un país Más protegido Más inmune, más feliz Más protegido Más inmune, más feliz Más protegido Más inmune, más inmune, más inmune Más inmune, más inmune Más inmune, más inmune Dime que tú no extrañas la calle Dime que tú no extrañas la ruba Los carnavales, la playa Arrímate pa'ca, que a mi ciencia le zumba Le zumba, le zumba, créame en él, le zumba Compa y claro que no creo, científicos con talento Imagínate un momento, a mi gente sin bloqueo Sé de quién tuvo el mareo, hablando vaina y me asombro Y ahora se quieren poner, un pinchazo en cada hombro Me emociono cuando nombró, mis soberanas vacunas Como dicen los muchachos, sí que la tiraron dura, purísima, purísima Dura, 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 dura Confianza, mucha confianza na' más Dura, 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 dura El que sabe cómo anda, tiene derecho a triunfar Dura, 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 dura En esta dosis está la fe y la fuerza de un patrís Más protegidos, más inmune, más feliz Más protegidos, más inmune, más feliz Más protegidos, más inmune Más protegidos, más inmune, más feliz